Habrán tomado desayuno, ¿no, chicos? Espero que no estén aquí ahorita muriéndose de hambre, ¿no? Porque recuerden que el desayuno es muy importante. Profesor, yo antes de la clase de... los estudiantes de la clase de comunicación, yo ya estaba listo, ya acabé todo mi desayuno, ya estaba junto con mis juguetes. Porque ya nuestras clases empiezan a las nueve, entonces estamos más listos. Excelente, entonces. Excelente. Vamos a... ¿Qué es eso? ¿Es una foto? Vamos a empezar, entonces. ¿Cuál? ¿Cuál, Luis? No, había como un pequeño así, una parte nada más y ese después agrando. Ah, estaba viendo un video de una... de un video de... que están bailando así como coreanos. Listo, vamos a empezar entonces, chicos. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Excelente, entonces. El día de hoy vamos a trabajar acerca de los hábitos saludables. Y vamos a empezar todo esto con una pregunta. ¿Tú conoces algún hábito saludable para el cuerpo? Yo tengo varios, profesor. A ver, si dime solamente un... Alimentarnos bien, sentarnos en forma correcta, cargar cosas, cosas que tienen mucho peso en forma correcta y nada. Bueno, a ver, ¿qué otro hábito saludable conoces, chicos? ¿Qué otro hábito saludable podríamos conocer? Profesor... ¡Manejar la bicicleta! Profesor, ¿sigue enfermo o no? No, yo no estoy tan enfermo. No se preocupen. No le voy a contagiar el COVID. Tranquilos. Ahí está. Está ingresando Hany. Ahora sí estamos completos. Muy bien, entonces podemos... Sí, profesor, sí. Podemos... ¿Cuál será nuestro nuevo profesor? No, no te preocupes. Después vamos a hablar de eso, ¿ya? Para avanzar con la clase y no nos gana el tiempo. Muy bien, entonces ya sabemos qué son los hábitos saludables, ¿no? Son hábitos que nosotros utilizamos para poder cuidar nuestro cuerpo. ¡No, buenos días! ¿Perdón, después de llegar a tu danza. Ya, no te preocupes. Empecemos entonces. Cuando hablamos de hábitos saludables, vamos a tener estos hábitos que son importantes, que Alejandro ya nos mencionó, ¿no? Por ejemplo, cuidar nuestra postura, ¿no? Muy importante. La forma en cómo cargamos las cosas, la forma en cómo nos sentamos, cómo estamos parados, inclusive hasta cómo vamos a dormir. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque de lo contrario va a poder dañar tu espalda. Hay muchas personas que cuando ya son... Sí, como si yo estuviera así, entonces me va a dañar la espalda. Por eso hay que mantenernos... Ahorita, ahorita me puedo que sumarme un poquito. No podemos decir que va a estar así, pues, recto, ¿no? Pero al menos un poquito recto, ¿no? Porque eso es lo necesario. Cuando levantamos algunas cosas, tenemos que hacerlo agachándonos completamente para que la fuerza salga de la pierna y no de la columna. No, pobre, si te está de espalda, mira este niño... Dime, Alejandro. Profesor, dicen que si tu cabeza lo mantienes así mucho tiempo, te va a crecer una joroba. Sí, puede salir una joroba. Muy bien. Luis, dime. Es que también... ¿Cómo podemos hacer para escribir si nos agachamos? Ahí sí se tiene que agachar o no? ¿O hay otra forma? Bueno, para escribir, si se dan cuenta, no es necesario estar también agachado, pues, no viendo prácticamente a la hoja. Uno puede ver desde lejos y puede estar escribiendo, no hay mucho problema. ¿Pero cómo lo hago? Porque cuando escribimos, tenemos que hacerlo así. Ah, claro. Nosotros cuando escribimos... Como venía que está ahorita haciendo mal. Pero sabemos lo que podemos hacer, juntar la silla más a la mesa. Escúcheme, chicos. Cuando escribimos, es cierto, ¿no, profe? Es cierto que cuando nos escribimos tenemos que agacharnos un poquito. Pero una cosa es inclinarte un poquito y otra cosa es que tú estés así, con tu joroba. Mira cómo está el niño, ¿no? Aquí todo el niño está sentado mal. El niño está súper pegado. Pero aparte de eso, mira, profe, yo puedo escribir sentándome correctamente, claro que sí. Mantén tu espalda recta e inclínate un poquito sin doblar tu espalda. Esa es la manera. Profesor, profesor, ahí hay dos problemas. Hay dos cosas que te malogran el cuerpo. Uno, malogras tu espalda y otro, daño es tu vista. Ah, sí, ¿no? En este caso el niño está, cuando está muy cerca a la pantalla puede dañar tu vista. Pero a la pregunta de Luis, ¿no? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Profe, yo cuando hago mis tareas tengo que acercarme, ¿no? Es cierto. Pero cuando nosotros nos acercamos hay que evitar, hay que evitar sacar joroba o espalda, ¿no? No vamos a estar ahí con el cuerpo inclinado. Bueno, primero nos sentamos bien, nos sentamos bien, mira, vas a ver, siéntate bien, mantén tu espalda recta y ahora poco a poco sin doblar tu espalda, inclínate un poquito. ¿Te das cuenta que se puede? Sin doblar la espalda, claro que se puede, ¿no? Es un detalle, ¿no? Son detalles, pero que al final nos cuesta mucho. Que a veces ni siquiera nos percatamos, pero estos detalles son muy importantes para el cuidado de nuestro cuerpo. Profesor. Dime Luis. Cuando me haga una pregunta no voy a escuchar tanto porque están haciendo construcción en mi casa acá al lado. Ah, ya, no te preocupes Luis. Entonces, cualquier cosa, activamos el micrófono cuando es necesario y cuando no, lo desactivamos. Sí, porque fastidia el ruido. Otro consejo, ¿no? Otro consejo muy importante entonces para los hábitos saludables, ¿no? El hacer ejercicio, ¿no? Recuerden que hacer ejercicio va a ayudar a que nosotros tengamos una salud adecuada, ¿no? Nuestro cuerpo. Y no cargar cosas que no debemos porque si no lastima el músculo. Muy bien, muy bien. Eso sí lo podemos recordar. También es muy importante cuidar nuestra higiene, ¿no? Porque a través de la higiene nosotros podemos evitar estar enfermos, ¿no? Dicen que por la piel es donde respiramos, como las plantitas. Por la piel nosotros también respiramos. Por eso cuando no nos bañamos una o dos semanas, nos podemos sentir un poquito mal. ¿Por qué? Porque tus poros no están respirando, tu piel no está respirando. Tu piel respira por los poros. Y, profe, ¿cómo sé que yo tengo poros? Muy simple. Tú cuando haces mucha actividad física, tú comienzas a sudar, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese sudor? El sudor sale de los poritos que están en tu piel. Y nosotros tenemos mucho poro por los cuales van a salir de ese sudor. Además, te estés incómodo. Si tú no te bañas, no te gusta bañarte, te bañas de vez en cuando, te pones la misma ropa después de bañarte, ¿no? La misma ropa que utilizaste la semana pasada y no está lavada. Eso te va a enfermar. Te puede enfermar, claro que sí. Otro consejo, dedícale tiempo al ocio a solas, con amigos o en familia. ¿Qué significa ocio? Significa hacer algo que no tenga, que no sea un trabajo, que no sea una tarea. Es un tiempo libre, ¿no? Tenga un poquito de tiempo libre para realizar lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Puede ser jugar con tus amigos, puede ser... Pero, profesor, pero en este tiempo de COVID no podemos. Claro que sí se puede. Pero en tu casa puede haber un par como un... Yo ahora estoy muy feliz, ¿por qué? Porque ya nos escuchan conciertos en cada esquina, ¿no? Porque antes cuando... Por Zoom, por Zoom, nada más nos divertimos. Claro, o sea, hay muchas formas de divertir, ¿no? Yo estoy en mi mejor momento ahorita. De verdad, a mí nunca más me ha gustado salir de aquí porque no me gusta el sol. Y tampoco salir de noche porque donde la gente se reúne, discotecas, esos lugares, a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque una, gente que no conozco. Dos, música que no me gusta. Y tres, la gente está pegada como si fueran sardinas en una lata, ¿no? A mí no me gusta eso, entonces yo siempre... Tranquilo, feliz. En mi casita, tranquilo, ¿no? Yo aquí juego mis videojuegos, preparo mis clases, me preparo mi comida. Vivo bien, tranquilo. Sin moverme de mi casa, ¿viste? Profe, yo, pero a mí me gusta jugar, claro. Yo recuerdo que cuando era niño, yo agarraba mi almohada, ¿no? Yo agarraba mi almohada y la ponía como un saco y yo comenzaba a boxear solito. Me era como si fuera un loco. Y así hay muchas cosas que hacer para poder divertirnos. Podemos hacer dibujo, podemos hacer pintura, podemos crear poesía. Poesía, tantas cosas. Eh, profesor, tenemos muchas cosas. Pintar. Profesor, yo te estoy protegiendo todos los muñequitos de papel. De papel, pero yo antes recortaba. Así, así recortaba y jugaba así cuando estaba aburrido, cuando no había internado, cuando no se iba. Muy interesante forma de divertirnos. Yo recuerdo que también hasta coleccionaba algo. Y mi segunda cosa favorita es que buscaba cosas viejas en mi casa para preguntarle a mis tías qué es a mi mamá o a mi mamá. Claro, muy interesante forma de divertirnos, ¿no? Profesor, yo a veces, yo, en vez de jugar solito con mis carros, yo, hace, ayer, hice un túnel debajo de la tierra para ellos. Ya ves, entonces, ¿cómo que no podemos divertirnos, sí o no? Hasta, a las personas que de repente tienen la posibilidad, a ver, escuchen, un consejito. A las personas que de repente tienen un pequeño espalda en su casa, ¿no? De repente tienen un jardincito o algo. Qué bonito es dedicarte a la jardinería. Planta frutitas, planta verduras. Es muy bonito. Profesor, yo tengo un puerto, yo tengo un puerto. Es muy, a mí me encanta. El año pasado con los chicos hemos trabajado huerto, biohuerto, si más no se acordarán, ¿no? Hemos trabajado biohuerto en el colegio. Y ha salido muy bonito. Con los chicos de segundo, que en aquel entonces ellos estaban, hicimos beterraga. ¿Y cuántas beterragas sacamos, sí o no? Leonel, ¿te acuerdas de tus beterragas o no? Perdón, creo que no eran beterragas, ¿no? ¿Qué cosa era lo que habíamos sembrado el año pasado? ¡Rabanito! ¡Rabanito! Sí, era el rabanito, rabanito. Y era bonito, Sion. Sí, tengo tomate. Tengo. Sí, tengo. Y en la casa de mi abuelita tiene papa. Papa, tomate. Tiene todas las frutas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero por último, y no menos importante, el descanso, chicos. Es muy importante descansar. Recuerde que cuando nosotros descansamos le estamos dando un pequeño tiempo para que tu cerebro y tu cuerpo se relajen. Profesora, yo le digo cuántas horas duermo cuando es lunes para ir a su escuela. ¿Cuántas horas? Siete horas. Lo necesario. Yo a veces duermo solamente cinco horas por estar preparando la clase de la semana. Pero bueno, pero yo no les doy ese consejo, ¿no? Yo lo hago porque tengo que trabajar, ¿no? Tengo que cumplir con ustedes. Pero ustedes sí pueden dormir lo necesario. Ocho horas al menos. En el transcurso del día, de repente, ustedes se sentirán cansados por tantas cosas que hacen. Descansen. El descanso es la mejor manera de cuidar nuestro cuerpo. Cuando hacemos mucho ejercicio, te da sueño. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita descansar. Necesita reponerse. Y el descanso no solamente es hacer que tu cuerpo solamente se relaje, ¿no? También es un relajo para la mente. Un dato especial. Con esto te digo ya todo. Hay un animal en el océano que cuando duerme solamente descansa la mitad del cerebro. La otra mitad la mantiene despierta para que pueda estar atento a los peligros. ¿Sabes cómo se llama ese animal maravilloso? La foca. La foca. No. Creo que ustedes no están viendo... El pulpo, el pulpo, el pulpo. No, tampoco. Al parecer, alguno no ve mucho documental. ¡Tiburón! Voy a responderle. El animal que cuando duerme solamente descansa la mitad del cerebro y la otra mitad la deja despierta para que esté atento a los peligros. El pulpo es el delfín. El pulpo es el delfín. El pulpo es el delfín. Y mira, en cambio ustedes van a decir, bueno, yo voy a... Antes que digas delfín, yo dije también delfín. Sí, por ahí te escuché, por ahí te escuché. Muy interesante la forma en cómo descansa el delfín, ¿no? La mitad de su cerebro trabaja y la otra mitad descansa. Nosotros no podemos hacer eso y tampoco no le necesitamos, ¿no? Porque nosotros cuando estamos dormidos no vamos a estar pensando si un animal va a venir y nos va a comer, ¿cierto? No estamos pensando en eso. Por eso podemos descansar tranquilos nosotros. Son sueños de terror. Ahora, chico, le voy a comentar algo. Yo estoy delante y duermo y nada más son una pantalla en negro. Nada. Le voy a comentar ahora algo respecto a las olimpiadas. Esta es una tarea que vamos a tener que resolver. Escúchenme, por favor. Miren, ¿ah? Dice que hace casi 3.000 años atrás, en una ciudad antigua llamada la Grecia, ¿está bien? En una ciudad de la antigua Grecia, esa ciudad, ¿cómo se llama? Olimpia, ¿no? Por eso es que en esta ciudad se generaron las primeras grandes olimpiadas, ¿no? Y sacaron el nombre del nombre de la ciudad, ¿no? La ciudad, ¿cómo se llamaba? Olimpia. ¿Y nosotros cómo lo conocemos? Olimpia, ¿cierto? Y dice, tuvo lugar un importante espectáculo deportivo. El objetivo de este encuentro era evitar guerra entre las ciudades, por lo que cada una de ellas presentaba a sus mejores atletas que tenían que enfrentarse de forma pacífica en una serie de pruebas. Recuerden que hace mucho tiempo las ciudades constantemente estaban luchando, ¿no? Para poder saber quién iba a dominar a la otra. Para evitar ya tantas guerras, decidieron, miren, ¿saben qué? Hay que evitar tantas guerras. No nos ayuda de nada. Solamente genera muerte y miseria para la población y para las familias. ¿Qué debemos hacer? Simple. Tú, que eres de Chosica, y tú de Chaclacayo. Cada uno me van a mostrar uno de los, un guerrero, ¿no? Bueno, muéstrenme un guerrero y vamos a hacerlos competir para saber cuál de estos guerreros es el mejor. Lo mismo pasaba en la Grecia, ¿no? Y dice, ¿no? De esta manera surgieron los primeros Juegos Olímpicos. Mira cómo se desarrolló los primeros Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Dice, los atletas eran escogidos por su resistencia física, por su fuerza, por su velocidad y por su agilidad. Si ganaban serían considerados héroes. Pero para obtener este prestigio tenían que esforzarse mucho. Pasaban mucho tiempo, dice, entrenando y fortaleciendo sus músculos. Corrían, luchaban, hacía salto de longitud, practicaban el lanzamiento de jabalina, ¿no? Y el del disco también, ¿no? ¡Uf! Hacían volar un disco. Pero no todo era esfuerzo físico. Dice que los atletas griegos eran tratados de una manera muy especial. Por lo que recibían los mejores alimentos. Y aparte de ello, pasaban mucho tiempo en los baños, relajando sus músculos con frecuentes masajes. Y sobre todo, durmiendo mucho. Recuerden que cuando nosotros hacemos actividad física, nuestro cuerpo está trabajando demasiado. La mejor manera de reponer ese cansancio es el descansar, el dormir, ¿no? Y esto, mira cómo trabajaban los atletas. ¿Cómo? ¿Podría poner un video a ver cómo eran y cómo luchaban eso, entrenaban? ¿Quieres que les muestren un video? A ver, no sé siquiera pequeño. Miren, ahorita no tengo un video. Ahorita no tengo un video. Pero, ¿qué les parece si nos volvemos a conectar? Yo tengo, después de ustedes, a las 11, tengo una clase con quinto. De repente, a las 12 nos conectamos un ratito para mostrarles un video acerca de estas luchas en las olimpiadas. Pero ya depende de ustedes, ¿ya? Si es hoy día, me avisan. Si no es, si es mañana, también me avisan. Ustedes coordinen y me avisan. Profe, nosotros hemos decidido a tal hora conectarnos. Y ya, me avisan para yo estar, después ustedes conversan entre ustedes, ya, y me avisan. Entonces, mira cómo trabajaban entonces las olimpiadas hace mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar a resolver las actividades. Pero antes, hay una actividad que no salió bien en su diseño. Fíjense, por favor, sus hojitas, todo es en la pregunta número 3. Fíjense en la pregunta número 3. ¿Se dan cuenta de la pregunta número 3? Un ratito, chicos. ¿Sí? Ya. En la pregunta número 3, si te darás cuenta, hay una parte donde no se entiende, ¿no? ¿Por qué? A ver, te voy a explicar. Mira. ¿Con qué cualidad es? Miren, aquí. ¿Con qué cualidad es? Perdón, en la número 4 dice, en la número 4 dice, escriba al menos 3 razones por las que es bueno el ejercicio físico. Listo. Pero no sabemos qué hacer con esta parte que está bajito de la 4, ¿cierto? No sabemos qué hacer. Por eso, para esa actividad, le faltó completar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Para esa actividad, vamos a empezar desarrollando esa actividad. Dice, ¿qué tenemos que hacer con la parte que está bajito de la número 4? Dice, observa las imágenes. A ver, estoy escuchando ruido, por favor, desactivamos los micrófonos. Ya lo desactivé yo, no se preocupe. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, observa las imágenes y relaciónalas con una o varias de las cualidades que se muestran en el recuadro. Además, explica qué parte del cuerpo están más implicadas en cada una de ellas. O sea, vamos a ver cada una de estas imágenes y lo vamos a relacionar con las palabras que estén en este recuadro en la parte de arriba. Y aparte de ello, tenemos que explicar qué parte del cuerpo se utiliza en cada una de ellas. En esta primera imagen, ¿qué estamos viendo? Lo que yo puedo ver es a dos personas que al parecer están dejando, ¿no? Están dejando... Resistencia física, profesor, resistencia física. Muy bien, muy bien. En la primera imagen entonces sería... A ver, ¿dónde está? Aquí está. En la primera imagen sería... Ajá. Primero, la fuerza, ¿no? Las cualidades que se muestran, las cualidades, cualidades son fuerza, ¿cierto? Resistencia física, ¿cierto? Y podríamos decir, y agilidad, ¿sí o no? Porque hay que ser ágiles para poder desarrollar todos esos ejercicios o poder combatir de esa manera con otros, ¿no? Y agilidad. Listo, esas son las cualidades. ¿Qué partes del cuerpo se utilizan? Partes del cuerpo que se utilizan. ¿Qué partes creen que se están utilizando? Los... Los... La tibia. ¿La tibia? Vamos a hablar así de forma general, no hay que ser específicos. Podríamos decir que están utilizando los brazos, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿qué parte del brazo? Los músculos, ¿cierto? Músculos del brazo. ¿Qué más? Posiblemente las piernas, ¿cierto? Las piernas también. No hay que poner músculo porque ya lo sabemos, ¿no? Los brazos, las piernas. ¿Qué otra parte del cuerpo están utilizando? Brazos, piernas. Y... Y posiblemente también el abdomen, ¿cierto? Porque de ahí van a sacar fuerza para moverse para los costados, ¿cierto? Del abdomen. Entonces, así hemos completado la primera imagen, ¿no? Las cualidades que se ven en esa imagen son fuerza, resistencia física y agilidad, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo se están utilizando? Los brazos, las piernas y el abdomen. Muy bien, entonces terminamos de copiar esa. En la segunda imagen, al parecer, están corriendo, ¿no? En la segunda imagen, al parecer, están corriendo. Vamos a completar, entonces. ¿Qué vemos aquí? Yo, para poder... Profesor... Profesor... ...dímelo, Anel. De la primera, de la resistencia, la parte del cuerpo no me queda espacio. Ya, si no te queda espacio, intenta hacer que puedas alcanzar, ¿ya? Intenta que alcance. O si no, no es necesario que pongan las cualidades en parte del cuerpo. No puedes responder directamente. En la segunda imagen, entonces, ¿qué podemos decir de sus cualidades? ¿Qué cualidades podemos ver? Yo veo dos cualidades, ¿no? A ver, ¿ustedes qué cualidades pueden ver? Yo ya sé cuál es la cualidad velocidad. ¿Ya? ¿La velocidad? ¿Qué más? Sí, agilidad. Agilidad. Posiblemente. Agilidad. ¿Qué más? Solamente eso. No, profesor, fuerza. Resistencia física. Resistencia física. No mucha fuerza, ¿no? Más resistencia física para poder resistir grandes distancias, ¿no? Poder correr... Profesor, yo usamos resistencia física. Muy bien, resistencia física. No, pero no hay problema si se repite, no hay problema. ¿Qué partes del cuerpo se utilizan en estos ejercicios? ¿Qué parte del cuerpo se utilizan? Bueno, para correr... Los cuadrices. Los cuadrices, ¿no? Los gemellos. También los glúteos, profesor. Y los glúteos. Los glúteos también, muy bien. En pocas palabras, ¿partes del cuerpo que se utilizan? Las piernas, ¿no? En general, no más. En general. No hay problema. En la última imagen. ¿Qué fue? Ahí está, al parecer, una persona está lanzando un disco, ¿no? Está lanzando un disco. Para poder lanzar un disco a grandes distancias, ¿qué es lo que se necesita especialmente? Fuerza. Fuerza. Muy bien, Alejandro. Y agilidad. Fuerza y agilidad. Muy bien. ¿Partes del cuerpo que se utilizan? Son los brazos, los brazos y las piernas. Brazos, piernas. Pero yo diría algo más. Algo que te permite mover tu cuerpo para así. Porque recuerda que vas a estar... La cintura, la cintura, la cintura. La cintura. O abdomen. El tronco. El abdomen. El abdomen. Recuerda. El abdomen es donde nosotros también vamos a sacar esa fuerza para poder hacer este movimiento, ¿no? Terminen de copiar entonces. Esta es la forma de responder esa actividad. Muy bien. Terminen de copiar, chicos. Bueno, ya he terminado de copiar. Lo borro. ¡No! ¡No! Avancen, avancen, avancen. Dos minutos, o sea, dos minutos y lo borro. ¡Listo, profesor! Muy bien, Eduardo. Ya terminó, Eduardo. Significa que ya lo puedo borrar. Lo borro. ¡No! Ya, avancen entonces. Ya avancen rápido. Yamil ya terminó. ¡Muy bien! Estarán escribiendo bonito, ¿eh? Escriban bonito, enormes y limpios. Pero yo no lo estoy haciendo rápido porque lo está grabando. Claro, también no es necesario, ¿no? Como voy a copiar, voy a enviar el video, no hay necesidad, ¿no? Igual podemos esperar a tener el video para hacer la respuesta. Pero en todo caso también pueden de una vez terminar, ¿no? Para que no tengan tarea acumulada. Muy bien, Miguel. Creo que ya terminó. Ya terminó, Miguel. Falta Leonel, falta Luis, y falta Alejandro y Jani. Muy bien. Último minuto, chicos. Último minuto. Tiene que estar en el video. ¡No! Tiene que estar en el video. Muy bien, creo que Leonel ya terminó. Muy bien. Muy bien, borro entonces chicos, lo borro. Borro la primera parte, listo. Borro la segunda parte. ¡No! Uy, tanto te está demorando Alejandro. Avanza rápido Alejandro. Bueno, ya acabé la parte de abajo, solo me falta la parte de arriba. Ya, avanza rápido Alejandro, avanza. Muy bien, Jani, ya terminó Jani, creo. Dijo yo, Janicita. Ya, Janicita, ya terminaste entonces, muy bien. Qué bonita se te ve con ese gorrito, Jani. Me das envidia. Me lo compró en Navidad. Uy, qué bonito, me da mucha envidia, especialmente ahora que hace frío. ¿Cómo envidia? Pero una envidia sana, no, una envidia sana, una envidia sana. Una envidia que me gustaría también tener un gorrito así tan bonito como el de ella. Profesor, yo le digo que un día salí a jugar, pero no sé, yo soy fresco, yo soy fresco. Me imagino que sí, pero igual no te estés arriesgando mucho porque... A ver, chicos. Chicos, recuerden, ahorita de repente... A ver, chicos, me dejan hablar, me dejan hablar. Me dejan hablar, chicos. Recuerden, chicos, que deben cuidarse constantemente. De repente ahora nosotros podemos hacer muchas cosas como salir sin polo, ¿no? Cosas como esas. Pero en qué momento todo esto puede pasar factura cuando nosotros lleguemos a la vejez. Recuerden que si no nos cuidamos ahora, cuando somos abuelitos, ahí es donde nos va a afectar muchas cosas. Te van a doler los huesos, te van a doler los músculos, ¿no? No vas a poder caminar. Ahora, si quieres evitar todo esto, cuídate ahora para no arrepentirte después. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Muy bien. Perfecto. Espero que todos hayan terminado. Voy a pasar a borrar todo. ¿Terminaron, chicos? Sí, profesor. ¡Sí! Ya, muy bien. Avanzamos entonces. ¿Estás un poquito enfermo? Sí, estoy un lado. Profesor, ¿no? Esa es una reunión y de las actividades nada más. Así es. A ver, a ver, a ver. ¿Estamos aquí? No. A ver, ¿dónde están las actividades? Acá está. Listo. Vamos a empezar a desarrollar. Entonces, dice, rodea las posturas. A ver, estoy haciendo ruido. Ajá. Listo. Dice, en la número uno, ¿qué tenemos que hacer? Rodea las posturas correctas y tacha las incorrectas. Luego explica por qué son correctas las posturas que has elegido. Esto lo vas a hacer tú solito, ¿ya? Esto lo vas a hacer tú solito, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, de estas dos posturas, ¿cuál es la correcta? Cargar la mochila así como lo está haciendo el niño o cargar la mochila... ¿Cuál de las dos formas es la correcta para cargar una mochila? La segunda. La segunda. La segunda. Obviamente es esta, ¿no? Porque es la primera. La primera está generando todo el peso en un solo lado. Y eso puede generarte que te quiebre, ¿no? La columna. Y tú vas a explicar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, hay tres puntitos, ¿no? Y también hay tres ejemplos. Tú vas a poner una respuesta de cada ejemplo. O sea, de acá, la primera, la segunda y la tercera respuesta. ¿Está bien? Eso lo vas a hacer tú solito con tus propias palabras. ¿Está bien? O sea, aquí vas a explicar... Por ejemplo, acá estamos rodeando esta postura, ¿no? ¿Y por qué esa postura es correcta, no? ¿Por qué esta postura es la correcta? Tú puedes explicar. Esta es la forma de cargar... Esta es la postura correcta para cargar la mochila y no dañar la espalda, ¿no? Entonces, esto podría ser tu explicación para la primera imagen, ¿no? Y así debes hacer una explicación para cada una, ¿no? Entonces, profesora, entonces tenemos que ponernos la explicación como... Así es, así es. ¿Tiene algún ejemplo? Sí, acabo de hacer el ejemplo. Fíjate, Leonel. Este es un ejemplo, ¿no? Mira, para la primera imagen... Pero nosotros tenemos que hacer como otro ejemplo para... Claro, sí. Entonces, ¿te vamos a explicar las respuestas como se nos parezca bien? Así es, ¿por qué estás señalando, encerrando en un círculo las respuestas que estás eligiendo? Tú vas a explicar, ¿no? Por ejemplo, acá, para no dañar la espalda. En la segunda también, mira cómo se está sentando el chico, ¿no? ¿Cuál de las dos era correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. Obviamente que es esta, ¿no? Porque acá el niño no se está sentando bien y puede dañar su espalda. En la tercera, ¿cuál es la correcta? ¿La forma correcta de cargar ese espaldincito? ¿La primera o la segunda? ¿La segunda? No. ¿Y la segunda, la segunda, la segunda? La segunda, ¿por qué? Porque si tú cargas de esta manera, está generando el peso en la espalda, muy bien, y la columna. Pero en cambio, en la segunda imagen, el peso le está generando, o la fuerza le está generando en las piernas. Entonces tú lo vas a explicar. En la número dos dice, ¿Cuándo es conveniente lavarse las manos? Nos tachan la opción incorrecta y copian las correctas para completar la oración. A ver, ¿cuándo es conveniente lavarse las manos antes de lavarse las manos, no? ¿Antes de comer? Bueno, yo diría que sí. ¿Después de ir al baño? Diríamos que también. ¿Después de jugar con una mascota? Diríamos que también, ¿no? ¿Antes de dormir? No. Bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, un... A veces nos ensuciamos para lavarse los dientes. Bueno, también, ¿no? Sí, pero... Todo parece que está correcto. Profesor, está con la chica. Profesor. Listo. Si se acaba el link, ¿entramos al mismo? Sí, chicos, si se acaba el link, entramos al mismo. O sea, aquí al parecer todas son correctas, ¿no? Entonces tú tienes que colocar... Hay que lavarse las manos, aquí de repente. La primera respuesta... La primera respuesta sería esta, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime, Yamil. Con los que ya te lo hicieron, con todas las dos hojas, ¿no? Ya no vuelven a entrar al link. Igual, igual ingresamos al mismo link. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí dice... Uy, se está escuchando ruido. Listo. ¿Cuándo es conveniente lavarse las manos? Dice, hay que lavarse las manos. La primera respuesta es antes de comer, ¿sí o no? Coma. Después de ir al baño. ¿Cierto? Y... Pueden poner una segunda coma, ¿no? Aquí pueden poner una segunda coma para que también alcance después de jugar con una mascota y antes de dormir, ¿no? Entonces, así lo van a completar. Si nosotros queremos, ¿no podemos poner antes de dormir? Bueno, si no pones antes de dormir, después del link, puedes poner después de jugar con una mascota. No hay problema. Depende, tía. ¿Por qué cualidades eran escogidos los atletas en una olimpiada? ¿Cuáles eran las cualidades que se buscaban? O sea, ¿qué cosas? Era... Fuerza, velocidad y agilidad. Por su fuerza, velocidad, agilidad, solamente eso, y resistencia física. Ajá, y resistencia física. ¿Qué aparato del cuerpo humano está implicado en ella? ¿Cuáles son los aparatos o partes del cuerpo que están utilizados en ella? Los brazos, las piernas... Podríamos decir esto, los músculos, huesos, ¿no? Un atleta muy importante, la respiración. El pulmón. Claro, etcétera, ¿no? La respiración también es muy importante para el atleta. Hay que respirar lento por la nariz. ¿Rosar, nosotros podemos controlar el pulmón? No, no lo podemos hacer. Sí, si dejamos de respirar... Intentar aguantar tu respiración por cinco minutos, pero no vas a poder. A los dos minutos nomás vas a respirar nuevamente. Muy bien, terminen de copiar entonces la número tres. Rápido, chicos, que se acaba el zoom. Si se acaba, ingresamos al mismo link. Ya no vayan a demorar, por favor. Recuerden, muy importante, respirar por la boca y exhalamos por... Perdón, respirar por la nariz y exhalamos por la boca. Ingresamos al mismo link y se acaba el zoom.